Alberto Fernández se reúne con Joe Biden y en el centro de su encuentro el préstamo del FMI Argentina. Bienvenidos. El presidente argentino ha pedido a su homólogo estadounidense en la Casa Blanca apoyo en las negociaciones con el organismo internacional. Estados Unidos es el principal accionista del FMI, entidad que aprobó un préstamo por 44.000 millones de dólares al país sudamericano. Recientemente el personal técnico del fondo aprobó además el desembolso de 5.300 millones de dólares sujeto aún a la aprobación del directorio ejecutivo tras la cuarta revisión del paquete de ayuda para Argentina. Con una inflación que supera el 100% anual, la economía del país ha sufrido por la sequía y por los altos precios de la energía a causa de la guerra en Ucrania. Conectamos con Ana Nieto, nuestra analista en Nueva York, para hablar sobre esta larga y tensa relación entre el FMI y Argentina. Ana, el ministro de Economía Sergio Massa se ha reunido este miércoles en Washington con la número 2 del FMI. ¿Qué resultados hay de esa reunión? Pues la reunión entre Sergio Massa y Gita Gopnitz, que es la número 2 del FMI y su equipo, ha estado organizada para discutir la flexibilización en los objetivos y en las reservas que tiene que cumplir Argentina para acceder a la reforma del programa de refinanciación de la deuda y liberar 5.300 millones de dólares. Al final de esta reunión, ambos han mostrado su disposición a que las negociaciones están por el buen camino. Y por el buen camino están desde el momento en que fueron aprobadas por el equipo técnico a mediados de este mes, pero ahora tienen que ser aprobadas por el directorio del FMI a finales de esta semana. El presidente Alberto Fernández ha dicho a Biden que agradece su apoyo en las negociaciones con el FMI y esto no es casual. El FMI tiene en Estados Unidos a su máximo accionista y por ello se quiere que la presión que puede ejercer el de Estados Unidos pueda ayudar a que Argentina finalmente consiga este pacto. Actualmente no hay posibilidades de que Argentina cumpla con los requisitos de reservas en el Banco Central, no las hay. Y la crisis económica, por un lado, además de la fuerte sequía que está perjudicando al campo y las exportaciones de grano, están impidiendo que entren más reservas de dólares. Y Ana, otro de los temas de la reunión en la Casa Blanca es China. ¿Cuál es la situación? Sí, uno de los temas que se apuntaban en la agenda está girando alrededor de proyectos, por ejemplo, como la telefonía digital de G5, los proyectos de infraestructura, además de la minería del litio, algo que es muy importante y en el que también tiene mucho interés China. Para Estados Unidos el problema es que las tensiones con China cada vez van más en aumento y están muy preocupados por la influencia que tiene este país asiático en Latinoamérica, en África y en ciertas zonas de Asia. Hoy, precisamente, la secretaria del Tesoro ha dicho en el Congreso que van a tratar de contrarrestar la influencia que tiene este país y están muy preocupados por el nivel de deuda que tienen muchos países con China. Argentina, Pakistán y Mongolia son los países que más deuda están obteniendo por parte de China. Gracias, Ana Nieto, por este análisis. Y de una crisis a otra continúan las dificultades económicas en el Reino Unido. Este miércoles el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, defendió el nuevo presupuesto ante el Comité del Tesoro Británico. Hunt reconoció que la carga impositiva en el país es la más elevada en 70 años y que intentará reducirla tomando medidas que favorezcan el crecimiento. Hunt criticó la política de la ex-primer ministra, Liz Truss, argumentando que no se pueden reducir impuestos a costa de aumentar el endeudamiento. Asimismo, se mostró preocupado por la política de incentivos de los Estados Unidos a las empresas amigables con el medio ambiente, asegurando que el Reino Unido no entrará en una competencia por igualar beneficios, aunque deberá reaccionar ante esta situación. Para conocer un poco más sobre lo que ocurre en una de las mayores economías del mundo, conectamos con nuestro compañero en Frankfurt, Ezequiel Daray. Ezequiel, el ministro intenta ser optimista, pero se muestra preocupado. ¿Cuán grave es en la actualidad la situación allí en el Reino Unido? Hola, Belén. Bueno, es levemente mejor que cuando Truss presentó aquel presupuesto pequeño que critica Hunt, pero simplemente porque han bajado los costos de la energía. Pero bueno, si tenemos en cuenta que es el único país del G7 que no recuperó su economía, no recuperó el tamaño prepandemia, que es el único país entre las economías grandes que, según el Fondo Monetario Internacional, va a reducir el tamaño de su economía en 2023, que tiene una inflación anual del 10.4%, inclusive mayor que la del mes pasado, y que esto ha llevado a muchísimos días de huelgas, tantos que se han perdido 2,5 millones de jornadas de trabajo solamente en el último semestre. Con lo cual, la situación es bastante preocupante. Ezequiel, si bien, como dices, la economía seguirá retrocediendo este año y las proyecciones son mejores para el futuro, ¿cuál es el principal desafío que deberá enfrentar al Reino Unido para volver a crecer? Bueno, para crecer en el capitalismo no hay otra cosa que invertir, y por eso Hunt está preocupado por los incentivos que está entregando Estados Unidos. Pero el Reino Unido tiene sus propios problemas. Si una empresa quisiera invertir en el Reino Unido, tiene que enfrentar problemas de suministros, porque todavía las cadenas de suministros post-Brexit no se han aceitado. Hay un millón de vacantes que no pueden cubrir, y esto porque 3 millones y medio de personas que están en condiciones de trabajar han decidido o no buscan trabajo o han decidido no hacerlo por cuestiones de enfermedad o porque se han retirado previamente. Y también se han perdido mercados internacionales por el Brexit, porque el mercado europeo obviamente está más restringido. Con lo cual, hoy a una empresa poner plata, hundir dinero en el Reino Unido, le significa bastantes inconvenientes. Ezequiel Daray, muchas gracias por esta conexión. Y vamos ahora con un tema llamativo del día, y es que Elon Musk y varios ejecutivos de la industria tecnológica piden en una carta abierta que se haga una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial más potentes, destacando riesgos para la sociedad. Los expertos advierten de que la llegada de la inteligencia artificial cambiará radicalmente la forma en que la humanidad se comunica, trabaja y aprende. Afirman que es necesario establecer un marco normativo antes de que las empresas tecnológicas continúen investigando en el futuro. Tesla, la empresa de Musk, la utiliza actualmente sus coches autoconducidos, pero el director general ha planteado preocupaciones de seguridad. Y la gran pregunta, ¿cuáles son los peligros de la inteligencia artificial? Para responder a estas dudas, está con nosotros Matías Carlson, desarrollador y profesor de inteligencia artificial en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por estar con DW. En primer lugar, ¿qué impactos positivos y negativos podría tener la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, básicamente creo que los impactos positivos están súper claros. Es toda la automatización de tareas súper complejas, cada vez más complejas incluso con los nuevos algoritmos. También que nos permite escalar a niveles inimaginables los negocios porque permite una personalización que no se podría dar de otra manera, digamos, en grandes cantidades. En el mundo de los negocios, la parte de la predicción y en el mundo de las industrias, la parte de la predicción también es súper importante y nos permite hacer esta predicción para toma de decisiones. En esto es bastante básico el funcionamiento que tiene la inteligencia artificial. Y no nos olvidemos en la parte de ciencia, ¿no? Porque en la parte de ciencia, por ejemplo, DeepMind hace un par de años liberó un algoritmo que se llama AlphaFall, que básicamente nos permitió avanzar 50 años en biología molecular en un solo año, digamos, con la predicción que pueden hacer de los pliegues de las proteínas. Con lo cual, realmente, creo que las ventajas son numerosas. Así también tiene desventajas, ¿no? O peligros. Entonces, básicamente, dentro de los peligros que nosotros vemos, está, como bien dijeron en el informe, la pérdida de los puestos laborales. Aunque, si nos ponemos a pensar, esto ya pasó muchas veces en la historia y siempre logramos sobreponernos y generar trabajos muchísimo más satisfactorios para el ser humano. No nos olvidemos de los faroleros, los ascensoristas. Digo, hay un montón de cosas que se fueron automatizando y siempre fue para mejor la humanidad cada vez que se introdujo tecnología. Realmente pienso que estamos en el medio de una revolución, una nueva revolución industrial y, bueno, obviamente, uno de los peligros también que hay es la falta de explicabilidad que tiene la inteligencia artificial. Es muy difícil lograr entender qué está haciendo la inteligencia artificial de fondo porque es muy buena para hacer inducciones y generalizar, pero no llegamos a tener del todo claro esta lógica que produce en su interior para poder hacer las, digamos, las inducciones que hace. Y señor Carlson, rápidamente, ¿por qué cree que ahora hay este boom de la inteligencia artificial? ¿Está esta popularidad ligada al miedo que se propaga de que los robots podrán sustituirnos en muchos de nuestros trabajos, como decía? Bueno, yo creo fundamentalmente que el gran auge que hubo hace muy poco con inteligencia artificial fue el surgimiento de ChatGPT4, que realmente lo que tuvo distinto es que fue masivo, o sea, estuvo disponible para todo el mundo, cosa que hasta ahora estaba disponible solamente para un determinado público y que también hace otro tipo de análisis muchísimo más cercanos a la parte técnica de lo que está sucediendo. Entonces, al generar una cosa tan masiva, realmente fue disruptivo el cambio. Yo creo que fue un antes y un después el lanzamiento de este algoritmo. Pero no nos olvidemos también que cuando salieron los autos y empezaron a masificarse, generó un miedo terrible y había una ley en 1865 en donde los autos no podían andar a más de 3 kilómetros por hora en la ciudad y necesitaban una persona delante del auto con una bandera roja que avise que iba pasando un auto para no espantar a los caballos y a los animales. Entonces, en mi opinión, tratar de generar una legislación es como hacer el Red Flag Act que tuvo Londres en ese momento y es tratar de amoldarnos a algo que todavía no conocemos como nos vamos a acomodar. Matías Carlson, muchas gracias por esta conexión. Así terminamos este informativo económico, pero ya saben que esperamos sus comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales como Twitter o Facebook. En un rato volvemos con mucho más para ustedes. Ahora los invito a seguir, como no, con DWB que tiene mucho más que ofrecerles.